Una alegría inmensa de conocer el inventor del marcapaso y de saber que es colombiano. Él es José Giraldo. Hace 20 años le implantaron el primero de tres marcapasos. Los médicos le daban ocho días de vida y hoy, 20 años después, conoció al científico colombiano Jorge Reynos Pombo, quien creó un dispositivo capaz de corregir los problemas de arritmia cardíaca con el cual se ha prolongado la vida de 80 millones de personas en el mundo. Humanizando al científico es una estrategia que pretende que los jóvenes y los niños dejen de ver a los científicos en una estratosfera. La idea es traer personalidades a UGA, que tengan esa capacidad también, no solamente como científicos, de manejar un tecnicismo, sino la capacidad de digerir esa información y instalárselo a los jóvenes para que ellos quieran emularlos o ser científicos como ellos. La nueva juventud serán personas que pondrán el nombre de nuestro país en el sitio que le corresponde. Nacido en Bogotá, hijo de padre inglés y madre colombiana, se radicó en Inglaterra donde cursó sus estudios profesionales y entre sus tutores, tuvo como profesor pasante a Albert Einstein. El ser humano colombiano, yo creo que son personas privilegiadas en el sentido de que pueden desarrollar tecnología, pueden crear sistemas en los cuales todos los problemas que hemos tenido comenzarán a desaparecer. El primer caso de implante en el mundo fue un sacerdote de Guayaquil, Ecuador, quien vivió hasta los 104 años. El primer equipo era portátil y tenía 50 kilos de peso. Este año, gracias a la evolución de la nanotecnología, cuyo autor es el científico Reynolds, se podrá implantar el más pequeño, que pesa menos de un gramo. Probablemente en próximos días, diría yo, implantaremos el primer nanomarcapaso, que es la cuarta parte de un grano de arroz. Ya no usa batería, sino por el sistema de piso electricidad produce su misma corriente y está controlado por el teléfono celular del médico. Hoy en día, las cirugías son ambulatorias, con equipos mucho más pequeños, pues el nuevo marcapasos ya no utiliza batería, lo mantiene en la misma pulsación del corazón y puede durar hasta 50 años. Este fue un informe desde UGA con Armando Girón para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región.